Probad y ved. Historia de hoy, el cajón de la cómoda. Mi marido Joao y yo estábamos atravesando un momento muy difícil en nuestro matrimonio. Nos peleábamos constantemente y el principal motivo era porque él bebía mucho. Cuando estaba alcoholizado, se ponía impaciente y agresivo. Era difícil conversar con él y eso perjudicaba nuestra relación. Un día recibí un libro de regalo de una compañera de trabajo. Y frente a la situación emocional que yo estaba viviendo, no me sentía animada para leer el libro y lo guardé en un cajón. Ahora es por la cerveza, muchachos. ¡Eso es, Joao! ¡Muy bien! ¡Por las cervezas! ¡Por la última! ¡Muy buena idea! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Vamos, Joao! ¡Por la última cerveza! ¡Sí! ¡Yo también quiero cerveza! ¡Joder! ¡isin! ¡Por la luz, cada vez más! ¡Sí! 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 ¡Hasta ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí... a ver si es el libro deieren! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué Amén. ¿Todavía hay comida en esta casa? ¿Estas son horas de llegar? ¿Quedó comida para mí? Sí, pero ya guardé todo. Ni almorcé. Perdí el hambre. ¿Te olvidaste que habíamos quedado de almorzar juntos hoy? Preparé una comida tan especial para nosotros. ¡Me pasé dos horas cocinando! Mi amor, no te voy a mentir. Hoy era mi día de suerte. Estábamos jugando por cervezas y yo estaba ganando todas. Disculpa, por eso no llegué a la hora que quedamos. No voy a hacer nada más para ti. ¿Y sabes una cosa? Nuestro matrimonio pende de un hilo. ¡Haz lo que tú quieras! Eliana, ¿a dónde vas? Voy al supermercado a hacer unas compras. Dime una cosa, ¿sabes dónde está el estuche de las películas? Está en uno de los cajones de ese mueble. Está bien, gracias. El título de ese libro me llamó la atención. Si había algo que yo necesitaba, y mucho, era tiempo. Necesitaba tiempo para reflexionar y organizar mis pensamientos. Lo que yo realmente necesitaba era esperanza. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!